Bueno, estoy compartiendo una cámara virtual, nada más confíenme por favor que la puedan ver. Entonces, a ver, déjenme, abro mi celular para ver los comentarios, si tienen algunos. Ok, entonces el día de hoy vamos a comenzar con un tema más o menos nuevo, porque vamos a seguir utilizando cosas que habíamos visto anteriormente. Bueno, la cosa está en que vamos a empezar a ver matrices. Vamos a ver algunas aplicaciones, específicamente vamos a ver aplicaciones para resolver problemas de programación. De seguro ya en sus clases de álgebra lineal o de matrices avanzadas han visto algunas aplicaciones de matrices. Pero aquí nos vamos a concentrar un poco más en las que tienen que ver con problemas de programación. Entonces, pues bueno, recordando un poco que es una matriz... Vamos a dibujar... Bóricamente representamos... Bóricamente representamos... Bueno, vamos a utilizar letras mayúsculas para representar una matriz. Entonces, una matriz de tamaño n por m, pues va a significar que tenemos una matriz con n filas. Entonces, hacemos n filas. Hacemos n filas. Y m columnas. Sería 1, m. Y por acá sería a, n, m. Entonces, básicamente vamos a representar que line es la cantidad de filas y m es la cantidad de columnas. Ese me va a ver el sonido de mi ser. Ok. Y pues ya al elemento que está en la posición... No, a los elementos los vamos a... ...denotar por minúsculas. A de i, j. Que me representa que pues la i es la fila en donde está. Y j es la columna donde está. Entonces, más o menos vamos a manejar estos... Esa notación que es pues la que normalmente se maneja. El primer número pues me representa la fila y el segundo la columna. Y pues en sí una matriz pues ya me puede representar pues un montón de cosas, ¿no? En sí es un objeto matemático que me puede pues representar varias cosas. Eh, en esta... En esta... Bueno, el día de hoy vamos a ver... Pues eh... Una aplicación en la que vamos a utilizar la matriz. Como, eh... Pues una matriz de transición. Bueno, antes de pasar a ver las aplicaciones pues vamos a recordar un poco las operaciones. Eh... Digamos que si tenemos dos... Dos matrices. Dos matrices. Una matriz de tamaño n por m. Y otra matriz... B. Vamos a decir de tamaño... K por L. Entonces nosotros podemos multiplicar esas dos matrices. Podemos multiplicar A por B. Si... Eh... Pues la... M es igual a K, ¿no? O sea, la cantidad de columnas... De A... Tiene que ser igual... A la cantidad de filas que tiene B. Para que se puedan... Eh... Multiplicar. Eh... Por ejemplo... Si tenemos... Vamos a poner... Matrices... Este... Vamos a poner valores... Para las matrices. Por ejemplo, digamos que tenemos... Una matriz A de... Tres por dos... Tres por dos... Vamos a poner valores... Uno... Cuatro... Tres... Seis... Cinco y dos, por ejemplo. Esa matriz se puede multiplicar por otra matriz que... Que... Sea de tamaño... Por ejemplo, dos... Por cuatro... O sea, dos filas... Y... Tres columnas... Digo... No, sí... A ver... Son dos filas y cuatro columnas, ¿no? Entonces, pues esas matrices se pueden multiplicar... Porque... Eh... Pues... La cantidad de columnas que tiene A... Eh... Son las mismas... Eh... Que tiene... Son las mismas filas que tiene B... Entonces, pues ya esa matriz me va a dar... Bueno... Esa multiplicación... Me va a dar una matriz de tamaño... Tres por cuatro... ¿No? Por aquí es C1,1... C2,2... Y así, ¿no? No... No... No voy a poner todas... Pero básicamente... Eh... Cuando multiplicamos... Eh... Pues dos matrices... De A... Por N... Por B... Y... K... Por L... Pues el resultado... Es una matriz... Que va a tener... La misma cantidad de filas que A... O sea, N... Y la misma cantidad de columnas que B... O sea, va a ser de tamaño C por L, ¿no? Aquí puede ser en este ejemplo... Si nosotros multiplicáramos... La matriz A por la matriz B... El resultado... Va a ser una matriz C... Que va a tener... Eh... Pues tres filas... Porque A tiene tres filas... Y cuatro columnas... Porque B tiene cuatro columnas... Y cada entrada... Digamos que si queremos saber cuál es... El valor... De... En este ejemplo... El valor de C... De C minúscula... Eh... 2,2... Bueno... Vamos a ponerle 2,3... O sea, si queremos saber cuál es el... Elemento que va a caer... Que va a estar... En la... Segunda fila... De C... En la... Tercera columna... O sea, el elemento este... El... De 2,3... Entonces tenemos que multiplicar... La... Segunda columna... Bueno... Los elementos de la... Segunda fila de A... Por... Los elementos... De la... Tercera columna... De B... Ok... Entonces para saber... Eh... Que elementos tenemos que multiplicar... Para obtener... Una determinada entrada de C... Vamos a multiplicar... Pues es la fila... Que corresponde en A... Por los elementos... De... De... De la correspondiente columna... O sea, que en este caso... Para encontrar... Eh... C... 2,3... Multiplicamos... Punto a punto... Los elementos de esta fila... Por los elementos... De esta columna... No es como cuando tenemos vectores... Y hacemos una... Multiplicación... Bueno, un producto a punto... Entonces multiplicamos... El primer elemento... O sea, 3 por 2... 3 por 2... Más... El segundo elemento... Que es 6 por 1... 6 por 1... Ya... Haciendo esa operacion... Pues es... 12, no? Entonces pues ya... El elemento que cae en esta posicion... Pues es... 12, no? Entonces... Aquí iria un 12... Y asi para obtener... Pues cada uno de los elementos... Hay que multiplicar la respectiva... Fila... Por la respectiva columna... Ahorita no voy a hacer la multiplicación... Porque son... Varias... Y pues aquí es donde... Aquí se puede ver... Eh... Por qué... Es que... Se tiene que cumplir... Que la misma cantidad... De columnas que tiene A... Debe de ser la misma cantidad de filas que tiene B, no? Para que sea posible... Hacer esa multiplicación... De una fila de A... Por una columna de B... Porque tienen que tener los mismos elementos... Para que... Esa multiplicación sea posible... Si tuviéramos... Más... Filas... O sea por ejemplo... Si aquí tuviéramos... Si aquí le metiéramos otra... Fila a B... Aquí 3... 2... 1 y 0... Por ejemplo... Pues ahí... Ya no... Ya no estaría bien definida la... La multiplicación... Porque pues este elemento 1... Pues ya no tiene... Un que multiplicarse acá, no? Entonces... Eh... Ahí podemos ver por qué... Es que la multiplicación... De matrices... Solo está definida... Cuando dos matrices... Bueno... Cuando las dos matrices... Pues tienen... Cuando A tiene la... Misma cantidad... De columnas... Que B de filas... Ok? Entonces... Bueno... Si tienen alguna duda... En algún momento... Me pueden escribir... Aquí en el chat de... Discord... Y bueno... Nada más vamos a... Ver cuantas... 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 Bueno... Si queremos... Hacer esta multiplicación... De matrices... Pues ya vimos que... El... El... La matriz C... Va a tener... Tres por cuatro elementos, no? O sea... La matriz C... Va a tener... Eh... Pues doce elementos, no? Pero ahora lo que quiero... Que veamos es... Cuantas multiplicaciones... Vamos a hacer... En total... Para calcular... Eh... Cada... Entrada... De la matriz C... Que es el resultado... Tenemos que multiplicar... Pues todos los elementos... De la fila de A... Por todos los elementos... De una columna de B... Entonces... Para calcular... Un elemento... Hacemos... Eh... Esta cantidad de multiplicaciones, no? O sea... Hacemos... Dos multiplicaciones... Para encontrar... Un elemento, no? O sea... Vamos a hacer... De forma general... M... Multiplicaciones... Que es lo mismo que cada multiplicaciones... Recuerden que... M es igual a K... Entonces vamos a hacer... M multiplicaciones... En este caso... Pues M es igual a dos... Para encontrar... Una entrada... De... De cada... Para encontrar cada entrada de C, no? Entonces vamos a hacer... M multiplicaciones... Para cada entrada... Pero pues tenemos... Eh... El tamaño... Tenemos que hacer... Pues M multiplicaciones... Para cada elemento de C... Y recordemos que... Pues C tiene... N por L... Entradas... Entonces... Esa es la cantidad... De multiplicaciones... Que vamos a realizar... Para multiplicar... Dos matrices, no? Entonces... Esa es la cantidad de multiplicaciones... Que vamos a hacer... Entonces... Cuando nos pregunten... Pues cuál es la complejidad... De una... Multiplicación de matrices... Pues es esta, no? Es... M por... N por L, no? Que... Lo podemos... Considerar como una... Al cubo, no? Como una... Una... Como una multiplicación cúbica... Porque pues tenemos... Tres variables... Podemos... Eh... Pues considerar... Que... Tienen el mismo valor... Y pues podemos decir que... Una multiplicación de matrices... Pues es... Cúbica... Pues ya en... Eh... Programación... Bueno... Ya en un programa... Pues se ve así... Por lo general... Representamos... Una matriz... De esta forma... Podemos representarla... Como una... Como un... Arreglo de arreglos... Como una... Como un arreglo 2D... Como una... Como un arreglo 2D... Ya será como que la forma clásica... Pero pues bueno... Por lo... Eh... Lo más común... En... En... En programación competitiva... Pues es representarlo como un vector... De vectores... Ok... Entonces vamos a tener... Vamos a representar una matriz... De esta forma... Como un... Vector... De vectores... Un vector de vectores enteros... Prácticamente lo que vamos a tener es que... Eh... Pues un... Es como un vector... De dos dimensiones... ¿No? Podemos también decir que eso es un vector de... De dos dimensiones... Entonces pues... Eh... Esta operación de... MatMul... O sea... Es la que nos va a multiplicar... Las dos matrices... Entonces esta... Esta... Función recibe... Dos... Matrices... A y B... Aquí nada más... Como una... Nota... Pues lo estamos pasando por... Eh... Referencia... Para que... Eh... Para que ahorremos tiempo... Como no vamos a modificar... Las matrices... A y B... Acá dentro... Las podemos pasar con... Por referencia con este signo de... And... Para... Para ahorrar tiempo... Porque si no la ponemos... Lo que va a hacer es que lo va a copiar... Y si la pasamos así... Pues no... No... Lo pasa así por referencia... Y no hay que copiarla... Entonces por eso le pongo este... Signo... And... Entonces recibe los... Los dos matrices A y B... Y lo que hacemos aquí en esta línea... En la línea... Aquí lo que hacemos pues es crear el vector C... Donde vamos a ir guardando la respuesta... Y para... Darle... Tamaño... A ese vector... Tenemos que sacar la cantidad de filas que tiene A... Entonces ese sería como que... Así en el lenguaje de acá arriba... Esta A... Sería... La N... Entonces eso sería la N... Y por cada fila vamos a crear un vector... De tamaño... De tamaño... De size... O sea... Esto sería como que la cantidad de columnas... Que tiene la matriz B... Que sería... Que sería... Aquí en este caso... Sería la... La L... Si... Sería una L... Ok... Entonces... Lo que estamos haciendo pues es... Eh... Inicializar... Bueno... Declarar... Inicializar este vector... Este vector de vectores... Que es la matriz C... Con... N filas... Y... A la columna... Que sería... Que es como acá arriba que habíamos hecho que... Debería de tener... N filas... Y... A la columna... Y como va a ser... Y como... Cada entrada va a ser la suma de... De... De estas multiplicaciones... Pues ponemos... Cada entrada al principio está en cero... Para que vaya... Para que... Para que vayamos... Acumulando la... Multiplicación... Bueno... Las multiplicaciones en cada... En cada elemento de C... Entonces esta... Es la inicialización de... La matriz C... Donde vamos a meter la respuesta... Y ya está... Y después vamos a llevar... Pues... Dos... Dos... Bueno... Tres for anidados... Vamos a llevar este for... Para recorrer... Las... Filas... De la matriz C... Este segundo for... Es para... Recorrer las columnas... De... La matriz C... Y... El último for... El for... Que está hasta dentro... Pues es para... Recorrer... Pues la... Y la columna que vamos a... A multiplicar... Entonces... Eh... Recorremos esa matriz... Bueno... La fila... Recorremos esa... Fila de A... Recorremos que lo que... Que queremos hacer es... Multiplicar una fila de A... Por... Una columna de... B... Entonces... Estamos multiplicando... La... Fila... I... De A... Multiplicando la fila de A... Fila de A... Fila de A... Por la... Columna J... De B... Que es lo que estamos haciendo... Multiplicar la fila de A... Por la columna J... De B... Y para multiplicar cada elemento... Pues tenemos que... Iterar... Eh... Por K, ¿no? Aquí estamos... Iterando de... Que... K... Desde 0 hasta... Hasta B... 6... Creemos que B6... Pues es la cantidad de... Filas que tiene B... Que sería pues este... Numerito de acá... Que sería pues esta acá... De acá... O sea estamos recorriendo pues... Todos los elementos de la... De... De dicha columna de... De B, ¿no? Y pues ya vamos acumulando la respuesta... En C... En la posición... C de IJ... Y ahí es lo que regresamos... Después de hacer todas las multiplicaciones... Pues regresamos C, ¿no? Entonces pues ya sería una... Función... Eh... Simple... Para multiplicar... Dos matrices A y B... Y guardar el resultado en la matriz C, ¿no? Y regresarlo... Y pues aquí... Se puede ver... Como tenemos pues... Tres... Eh... Force anidados... Pues la complejidad de esto... Pues es... Cúbica, ¿no? Que es lo que habíamos hecho acá arriba, ¿no? Que es lo que hacemos... Eh... Bueno... Espero que nos salga otra vez otra notificación... Pero bueno... Eh... Alguna duda hasta aquí... Alguna... Duda con el código... O con... O con... La multiplicación de matrices... Aquí igual... Bueno... Creo que en algunas clases... Si... Si se hacen... Practicas... De multiplicar... Dos matrices... De hecho... Hace poco hice una... Practica en... Distribuidos... Entonces... Pues... Como queda más o menos conocido esta forma, ¿no? De... Este código para multiplicar... Dos matrices... Entonces... Si no hay... Dudas... De esto... Eh... Pues nada más... Como que... Bueno... Ya... Para competencias... Como que es muy... Muy largo... Escribir esto de vector... Vector int... Para crear... Pues un vector de dos dimensiones... Entonces... Pues una... Sugerencia... Eh... Pues que... Que les hago pues es... Eh... Sobrecargar... Bueno... Hacer... Definiciones... Hacer un typedef... Así de... Hacer typedef... De un vector int... Como... Pues el vector int... Va a ser... Una fila... Pues le pongo que es... Row, ¿no? Y pues hago un typedef... Vector... De filas... Pues un vector de filas... Pues va a ser... La matriz, ¿no? Entonces... Pues otra... Una... Sugerencia... Para... La implementación... Es que... Pues hagan estos typedef... Para que simplemente... Pues escriban... Mat, ¿no? O sea... Matriz... Una mat de matriz, ¿no? Entonces... Ya en vez de escribir... Todo este... Vector int... Vector, vector int... Pues ya simplemente... Escribe el mat... Y pues ya es lo mismo... Ya en tiempo de... Bueno... Ya en compilación... Pues ya es lo mismo... Entonces... Pues ya tenemos... Esta... Esta función es... Exactamente... La misma que acá... Solo que aquí... Cambiamos... El... Vector, vector int... Por... Mat... Y... Cambiamos también... Este vector int... Que teníamos acá dentro... Por un... Row... O sea... Lo que estamos diciendo aquí... En este... Constructor... Es... Que... Vamos a crear... Una matriz... Con... Esta cantidad... De filas... Y... Pues cada fila... La vamos a rellenar... Eh... Con... Pues una fila... De tamaño... De este tamaño... ¿No? Este... Aside... Pues era la N... La N de acá arriba... Esta N... Que era la... Cantidad de... Filas que tiene A... Y... Pues esta... Que el tamaño de la... Fila... Pues va a ser... La cantidad de... Columnas que tiene B... Que era... Pues esta... Y la de acá... La L... Ok... Entonces... Pues ahí está... Es la misma complejidad... O sea... Es el mismo... Rendimiento que el de acá arriba... Estos dos... Ya en tiempo de ejecución... Van a... Ser iguales... La única diferencia... Pues es que cuando... Implementen... Esta función... Pues va a ser más corta... Que implementar esta de acá... Por estos... Vectorings... Ok... Entonces... Vamos a hacer a la... La multiplicación... De... Matrices... Si tienen alguna duda... Me pueden escribir por ahí... Este... Si no tienen dudas... Pues seguimos... Ah bueno... Vamos a ver otras... Vamos a ver las... Propiedades que tiene la multiplicación de matrices... Este... Tiene algunas... Propiedades... Eh... Poner aquí... Propiedades de la multiplicación... Propiedades... De la... Multiplicación... De matrices... Ok... La... La... Yo creo que la... Más útil... Pues es la de... Asociatividad... Básicamente... La de... La... La propiedad de asociatividad... Lo que nos dice... Es que si tenemos... Pues... Tres... Matrices... Digamos... Tenemos... La matriz A... La matriz B... Y la matriz C... Y lo queremos multiplicar... Queremos multiplicar A por B por C... Pues es lo mismo... Que si primero... Multiplicamos... A y B... Y luego... Lo que nos resulta... Lo multiplicamos por C... Y pues eso va a ser lo mismo... Que si lo multiplicamos... Primero... A por B... Digo... B por C... Y lo que nos queda... Pues lo multiplicamos por A... O sea... Multiplicar primero... A y B... Y luego... Con C... Es lo mismo que multiplicar... B por C... Y luego A... Aquí solamente hay que... Pues respetar el orden... O sea... Si A está... Del lado... Izquierdo... Entonces pues... Hay que... Tiene que ser... El operador izquierdo... De la... De la multiplicación... Y entonces... Esa sería la... Asociatividad... Podemos multiplicar las matrices... En el orden que nosotros querramos... Y... Otra propiedad es que... Eh... Bueno... Más bien... Bueno... Más bien... Algo que no es propiedad... Pues es que no... No es conmutativa... 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 Ok... O sea... Que A... Por B... No es lo mismo... Que... B por A... Ok... Entonces... Una... La multiplicación de matrices... No es... Conmutativa... O sea... No podemos... Cambiar el orden de los... De los operandos... Entonces... Eh... Pues ya... Si tenemos A por B... Por ejemplo... Si aquí... Cambiamos... El orden... Si ponemos... Del lado izquierdo... A B... Para empezar... Ni siquiera... Vamos a poder hacer... La multiplicación... Porque... Si ponemos A B... Del lado... Izquierdo... Si queremos multiplicar... B por A... Pues no vamos a poder... Hacer ni siquiera... La multiplicación... Porque no se cumple... Que... La cantidad... De columnas de B... Sea la misma... De las filas de A... Entonces... Para empezar... En este ejemplo... No se puede... Hacer la multiplicación... Al revés... Y pues bueno... Si... Si... Y aunque si se pudiera... No nos va a dar... Puede ser que no nos sea... El mismo resultado... Entonces... Pues no es... Conmutativa... ¿No? Y... Eh... El... Elemento neutro... Neutro de la... Eh... Multiplicación... Multiplicación... Es... La matriz... Identidad... O sea que... Si tenemos... Representamos... La matriz de identidad... Con una I... O sea que si tenemos... I por A... Pues eso va a ser igual a... A por I... Y pues... A no... Va a ser igual a... A no... Y si tenemos... A por I... Es igual... Va a ser igual a... Ok... Recordemos que la matriz de identidad... Pues es una matriz... Que tiene... Puros unos en su diagonal... Y ceros en las demás posiciones... Ok... Esa es la matriz de identidad... Una matriz que tiene... Pues por dos unos en su diagonal... Y ceros en los demás lados... Entonces... Pues esa sería la... Multiplicación de matrices... Y sus propiedades... Ok... Aquí la más importante que vamos a aplicar... Para los problemas... Pues es la asociatividad... Y bueno... Vamos a ver la exponenciación... La exponenciación... Pues básicamente es... Una extensión de la exponenciación binaria... Que ya habíamos visto... Y es que si tenemos... Pues una... Exponenciación de matriz... Por ejemplo... Si tenemos una matriz A... Elevado... A la N... Pues eso es como multiplicar... A por A... Por A... Así... N veces... Triplicar a N veces... Y pues cuando queríamos hacer esto... Con números... Reales... Pues lo podemos hacer con una exponenciación binaria... Entonces por... Gracias a la propiedad... De asociatividad... Pues podemos aplicar también exponenciación binaria... En matrices... Y pues bueno... El código quedaría... Más o menos... Igual que en el de... Eh... Que en el de los números reales... Aquí lo único que hacemos... Pues es... Pues recibimos la matriz... A que queremos... Elevar... A la potencia P... Aquí lo voy a cambiar... A por P... Para que quede igual que aquí... En la función... Que haría P veces... Y entonces aquí... Eh... Pues primero... Eh... Iniciamos... Eh... La respuesta... Bueno... Aquí hacemos la... Inicialización de la respuesta... Si A... Es una matriz... De tamaño... N por N... Aquí nada más... Hay que notar que como... Estamos multiplicando A... Por A... Cuando multiplicamos una matriz por sí misma... Solamente es posible cuando... Es una matriz cuadrada... O sea cuando... Tiene la misma cantidad de filas por columnas... Entonces... La exponenciación de matrices solamente... Se puede realizar... Cuando tenemos matrices cuadradas... Entonces lo que hacemos pues es... Inicializar... Una matriz... Respuesta... Que al principio va a ser una matriz... Eh... Identidad... De tamaño N... De tamaño N... Por N... Entonces... Eso es lo que hacemos aquí, no? Eh... Declaramos la matriz A... Y llenamos de 1 su diagonal principal... Y pues ya esta parte de acá es lo mismo que tenemos... En la... En la función de... Para números reales de la exponenciación binaria... Ah... Creo que el negro esta muy débil... No creo que... No se ve el... Entonces... Pues esta es la misma... Lo mismo que tenemos en... En la exponenciación binaria de... De números enteros... La única diferencia es que aquí... En vez de... Aquí llamamos a la función... Matmol... Para hacer la multiplicación de las matrices... Es lo único que cambia... Pues aquí... La complejidad... Pues sería... Eh... Eh... Déjame... La complejidad... Pues es... Eh... N al cubo... Por logaritmo de N... De P, perdón... Ok... Es logaritmo de P... Ese logaritmo de P... Pues es porque es... Una exponenciación binaria... Recordemos que la exponenciación binaria... Realiza... Logaritmo de P... Iteraciones... O sea... P... Es la potencia... Entonces la exponenciación binaria... Realiza logaritmo de P... Iteraciones... Acá... En este while... Y por cada iteración... De ese... De esos logaritmos por P... Pues tenemos que hacer... Una multiplicación de matrices... Y pues esa multiplicación de matrices... Esa es una complejidad cúbica... Que puede ser la que habíamos visto acá arriba... Ok... Aquí... Este... Este matmol... Pues tiene... Es cúbica... Porque tiene los tres force anidados... Entonces... Por eso la complejidad... De esta exponenciación de matrices... Pues es... En el cubo... Por logaritmo de P... Ok... Y ya... Entonces... Esa sería la exponenciación... De matrices... Entonces... ¿Alguna duda hasta aquí? Hasta como que... Hasta... Hasta este punto... Como que nomás... Esto ha sido como que un repaso... De las clases... De... Matrices... Que hemos tenido... En la escuela... Y de lo que ya hemos visto... Anteriormente... En intermedios... De... De exponenciación binaria... Y pues bueno... Ahora lo que sigue... Pues ahora sí... Va a ser... Un poco más... Nuevo... Que sería... Ahora sí ver... Cuáles son las aplicaciones... Que tenemos... Para las matrices... O sea... En qué tipo de problemas podemos aplicar... Matrices... La primera... Que vamos a ver... Pues es... La de... Para resolver... Relaciones... De recurrencias lineales... Ok... Entonces aquí la definición... De lo que es una recurrencia lineal... Es que... Una recurrencia lineal... Va a ser una ecuación... Una ecuación lineal... Eh... Que va a definir... Cuál es el enésimo... Elemento... De una sucesión... Numérica... Ok... Entonces digamos que tenemos una sucesión numérica... Eh... Llamada... A... Recuerden que una asociación numérica... Pues es... Una secuencia... De números... A0... A1... Así hasta... Hasta... Una cierta... Entonces... Lo que nos define... Una relación de recurrencias lineales... Es... Una relación que existe... Entre un elemento... Entre el enésimo elemento... Y K elementos anteriores... De esta recurrencia... Por ejemplo... Si tenemos... Una recurrencia que se llama... A... A1... Así hasta... A... N... Entonces nosotros podemos saber... El valor de A... N... Si conocemos... K elementos anteriores... Bueno aquí... Perdón aquí era... N-K... Si tenemos K elementos anteriores... Podemos conocer... A... A... N... Simplemente... Pues... Resolviendo esta ecuación... Tenemos aquí... Coeficientes... Que multiplican... A los elementos anteriores... Y pues bueno... Esta sería... Pues la recurrencia lineal... La relación de recurrencia lineal... Y aquí lo que tenemos pues es... Que CDI... Son coeficientes constantes... Pueden ser números reales... O números enteros... Y... Si... La recurrencia depende de K elementos... Entonces vamos a decir... Que... Esa recurrencia es de... Grado K... Por ejemplo... Si... Vamos a ver un ejemplo... En el que depende de 3 elementos... Acá abajo... Entonces... Si... La recurrencia depende de K elementos anteriores... Entonces vamos a decir... Que esa... Recurrencia... Es el grado K... Y si es una recurrencia... Pues tiene... Grado K... Pues a fuerza... Tiene que tener... Cuatro valores iniciales... Pues para que podamos sacar... Todos los demás elementos... Por ejemplo... Si tenemos... Pues esta recurrencia de grado T... El grado 3... Aquí por ejemplo... ADN es igual a... 5 por... ADN-O... Menos ADN-O... Más... 3... De... N-3... Entonces vamos a decir... Que esta recurrencia... Pues es el grado 3... Si tiene... No... Por aquí vamos a decir... Que es el grado 3... Porque depende... De 3 elementos anteriores... No... Que es ADN-1... ADN-2... Y ADN-3... Pero para que... Este bien definida... Pues esta sucesión... Tenemos que definir... Tres valores iniciales... Porque es el grado 3... Entonces definimos... Pues estos tres valores iniciales... Que es... A de 0 igual a 2... A de 1 igual a 0... Y AD2 igual a... Menos 4... Entonces... Estos van a ser... Sus valores... Iniciales... Ok... Y pues ya... Por ejemplo... Cuando queramos sacar... Pues AD3... Por ejemplo... Cuando voy a copiar esto... Digamos que queremos sacar AD3... Entonces... Para sacar AD3... Pues simplemente... Tenemos que sustituir aquí... La N... Por 3... Entonces... Me quedaría... Así... Sería 1... Pero acá sería... 0... Entonces... Digamos que tenemos esto... ¿No? Entonces... Para encontrar AD3... Pues simplemente tenemos que... Sustituir... Los valores... Los tres valores anteriores... De A... Entonces sería... 5 por... Menos 4... Más... Menos... 0... Más... 3 por 2... ¿No? Pues esto... Y si lo multiplicamos... Pues es... Menos 14... ¿No? Entonces ya... Aquí tenemos menos 14... Pues simplemente... Sustituyendo... Pues esta recurrencia... Por los... Por estos acá... ¿No? Y pues ya... Para... Encontrar... Por ejemplo aquí... AD4... Pues simplemente... Aquí igual... Sustituimos... Eh... El kleiner por 4... Sería 3... Aquí sería... 2... Aquí sería 1... Y ya simplemente... Pues es multiplicar... Bueno... Cambiar... Esto... 5 por... Menos 14... Menos... 0 por... 0 por... Menos 4... Bueno... Menos 4... Más bien... O sea... Más 4... Eh... Más... 3 por 0... Más 3 por 0... Y pues ya hacemos la multiplicación... Menos la operación... A ver... Déjenme... Mejor aquí... Si lo voy a hacer aquí... Menos... 5 por 14... Más 4... Más 4... Menos 66... ¿No? Pues ya pueden seguir así... Para obtener los siguientes valores... Y pues vamos a hacer como que un ejemplo de una recurrencia... De grado 3... Por lo general lo que... Sucede... En los problemas... Pues es que... Nos piden encontrar... Cuál es el enesimo elemento... Ok... Nos preguntan por ejemplo... Cuál es el enesimo elemento... Pero para valores grandes la n... O sea... La n puede ir hasta... La n puede ir hasta 10 a 18 por ejemplo... Ok... Digamos que una... Posible idea... Una posible... Este... Idea que nos... Que nos puede ocurrir... Pues es que para encontrar... El enesimo elemento... Pues simplemente hacemos un for... Desde 0 hasta n... Y vamos calculando los elementos... Pues... 1 por 1... ¿No? Vamos aplicando... Vamos evaluando esta ecuación... 1 por 1... Pero si... Eh... Pero pues si... La n va a estar 10 a 18... Pues nunca va a acabar... Este for... Se va a ciclar en algún... No... No se va a ciclar... Más bien... Va a hacer demasiadas iteraciones... Y nunca va a acabar... Entonces... Para resolver una ecuación lineal... Pues existen varias técnicas... Una técnica... Por ejemplo... Es... Encontrar su... Función... Generadora... Otra... Bueno... Hay varias... Por ejemplo... Otra puede ser... Encontrarle una... Una... Fórmula cerrada... Pero... Vamos a ver ahora... Pues... Como... Encontrarla... Utilizando... Matrices... Nosotros ya hicimos... Ya... Ya en unas clases... En una clase anterior de intermedios... Con Esteban... Ya hemos visto una forma de hacerlo... Entonces vamos a ver el primer... Nada más se lo voy a pasar... Por si quieren ver la... La... Por si quieren probar su... Implementación... Pero básicamente... Pues esta es la de los números de Fibonacci... ¿No? Entonces... Tenemos que tenemos los... Es como tal... Tenemos... La secuencia de Fibonacci... Tenemos los... Casos base... Que F de 0 es igual a 0... Y F de 1 es igual a 1... Y pues... Ya F de I es igual a la suma de los... De los dos elementos anteriores... ¿No? Entonces... Pues ya... Más o menos vimos como... Como hacerlo... En una clase anterior... Que vimos con... Que... Cuando vimos Fibonacci... Entonces aquí nada más como... Ahora si nosotros lo vemos como una... Recurrencia lineal... Pues podemos... Eh... Ver que Fibonacci es una... Sus... Es una recurrencia de grado 2... ¿No? Entonces... Bueno aquí tenemos tal cual Fibonacci... Déjenme copio esta cosa... Nada más para... Tener acá... O sea... No se copió bien... Mejor voy a hacer una captura de pantalla... Para que... Salga el... Este... Ahí... Que me hago una... Una captura de pantalla para que salga esto... Nada más para... Tener esto... Entonces aquí... Eh... Pues... F de N... O Fibonacci... Pues es una... Recurrencia... De... Grado 2... ¿No? Porque depende de dos elementos anteriores... Ok... Entonces aquí sería... Grado 2... ¿No? Grado 2... Bueno aquí nomás déjenme... Este... Pongo grado 2... Grado... 2... Ok... Entonces pues ya tenemos eso... Tenemos una... Recurrencia de grado 2... Entonces... Pues ya tenemos una forma... De... Como sacar... Eh... Pues este... Enésimo Fibonacci... Aquí la N... Pues va hasta 10 a la 18... N va hasta 10 a la 18... Entonces si queremos encontrar... De forma... Bruta... O sea... Simplemente con un for... Desde 0 hasta N... Pues... Nunca va a acabar... ¿No? Va a... Nos va a dar... Pero pues ya hemos visto... Una forma de... De hacerlo... Que es con matrices... Ok... Vamos a... Vamos a recordar... Como se hacía... Para... Este... Tenemos... Pues una matriz... Que... La vamos a llamar... Una matriz de transición... Tenemos esta matriz... Vamos a llamarla... Matriz... De transición... Matriz... De... Transición... Esta matriz de transición... ¿No? Digamos que tenemos... Por acá... Un vector... Eh... Esa es la matriz de transición... Y vamos a tener... Una matriz... Bueno... O vamos a tener un vector... Con los valores de Fibonacci... Vamos a tener aquí... Fdn... Fdn... Y aquí vamos a tener... Fdn-1... Ok... Entonces... Si multiplicamos... Este... Este vector... Por esta matriz... Bueno... Al revés... Esta matriz... Que nos va... Que... Que es lo que resulta... Pues lo que resulta... Es que... Bueno... Tenemos que multiplicar... Esta fila... Por esta columna... Para obtener... El primer elemento... Entonces sería... Eh... 1... Por Fdn... Más... 1 por Fdn-1... Fdn-1... Y para obtener... El segundo elemento... Multiplicamos... La segunda fila... Por la columna... Por la columna... ¿No? Sería... 1 por Fdn... Más 0... Por Fdn-1... ¿No? Pero bueno... Como el otro es 0... Simplemente ponemos Fdn... Ok... Y pues... Esto de acá... Eh... El resultado de esto... Pues es simplemente... El Fdn-1... Esto de acá... Es la definición... Esto de Fdn... Recordemos que estos Fdn... Pues son los filones... Entonces... Fdn-1... Pues es... Fdn... Más 1... Y por acá... Fdn... Ok... Entonces... Lo que ocurre... Cuando multiplicamos... Pues la matriz de transición... Por este vector... Que contiene los... Que contiene... Pues Fdn... Y Fdn-1... Pues es que... Como que me lo lleva... Al siguiente estado... Por eso se llama... Matriz de transición... Porque lo que hace... Es como que... Me lleva... De este estado... En el que tengo... A Fdn... Y Fdn-1... Lo lleva... Al estado... En el que tengo... Pues la siguiente... Los siguientes valores... Aquí... Pues como que tenemos... Una transición... De Fdn... A Fdn-1... Y aquí tenemos... La transición... De Fdn-1... A Fdn... Y si volvemos... A multiplicar... Esta matriz... De transición... Por esta otra... Por este vector de acá... Pues lo que va a pasar... Bueno... Lo voy a poner... Si multiplicamos... Pues esa... Esa matriz de transición... Por... Por... Eso... Por ese vectorcito... De... Fibonacci... Lo que va a pasar... Es que me va a llevar... Al siguiente estado... En el que tengo... Fdn-2... Y Fdn-1... Ok... Entonces yo puedo multiplicarla... Tantas veces sea necesario... Hasta que yo encuentre... Pues el valor de Fibonacci... Que yo quiero encontrar... Ok... O sea... Básicamente... Lo que puedo hacer es... Empezar... Con... El... Con los valores... Iniciales... Los valores iniciales... Que ya me dan acá... Que es... Fd-1... Y... Fd-0... Entonces puedo empezar con estos valores simplemente... Y puedo multiplicar... Pues este vectorcito... Por esta matriz... Cuantas veces sea necesario... Para... Obtener... Pues el valor de Fibonacci... Que yo quiero... Obtener... Entonces lo multiplico una vez... Eh... Pues obtengo Fibonacci-2... Y Fibonacci-1... Si lo multiplico dos veces... Bueno... Lo voy a poner así... Para que se vea lo que... Quiero explicar... Perdón... Y F-0... Si lo multiplico dos veces... Recordemos que esto de aquí... O sea... Multiplicar estos dos... Si multiplico estos dos... Eh... Eso de ahí... Pues es este... Fd-2... Y Fd-1... Entonces si vuelvo a multiplicar... Fd-2 y Fd-1... Por esta matriz de transición... Pues ahora me va a llevar a... Fd-3... Y Fd-2... Ok... Entonces... Yo puedo multiplicarlo... Cuantas veces quiera... Eh... Que nos va a llevar... A este... A... Al Fibonacci que yo... Quiero obtener... Ok... Y entonces... Si nosotros aplicamos... La propiedad... De asociatividad... Entonces... Yo puedo primero multiplicar... Estas dos matrices... Luego lo que me salga... Lo multiplico por esta... Y me va a seguir dando este resultado... Entonces aquí es donde vamos a aprovechar... Pues la propiedad de asociatividad... De las matrices... Si yo multiplico... Esta matriz por esta matriz... Y lo que me queda... Lo multiplico por este vector... Me va a seguir dando ese resultado... Entonces... De forma general... Si yo tengo esta matriz... Y la elevo a una potencia... Si yo la elevo... Si yo la elevo... Pues me va a dar... Un número de Fibonacci... Voy a ponerle X... Más 1... Y aquí voy a ponerle X... Ok... Más 1... Ok... Entonces si yo... Tengo esta matriz... De transición... Y la elevo... A la P... Y luego lo que me queda... Lo multiplico por los valores... Por este vector... Que tiene los valores iniciales... Entonces... Pues yo... Voy a obtener... Pues un valor... Un... Un número de Fibonacci... Bueno vamos a poner exactamente... Cuál va a ser... Por ejemplo aquí... Cuando lo multiplico una vez... Obtengo... El Fibonacci 2... Y el Fibonacci 1... Cuando lo multiplico dos veces... Obtengo el Fibonacci 3... Y el Fibonacci 2... Entonces... Si lo multiplico P veces... Puedo obtener... El Fibonacci P... Y el Fibonacci P más 1... Ok... Entonces utilizando... La exponenciación binaria... Puedo obtener fácilmente... Pues el... El Fibonacci P... Ok... Entonces ya... Si miden este problema... Me piden obtener... El Fibonacci en la posición N... Entonces simplemente tengo que elevar... Pues esta matriz de transición... A la potencia N... El resultado... Pues va a quedar aquí... F de N... Y F de N más 1... Pues ya... El resultado simplemente... Pues lo saco de esta... ¿No? Entonces... Pues esta es la forma... De cómo obtener... El... Décimo... Fibonacci... De forma... Pues más rápida... Que simplemente hacerlo de forma bruta... Usando matriz... De transición... Elevando la matriz de transición... A la N... Ok... Pues ya simplemente... Saco el resultado de acá... De esta... De esta de acá... Ok... Pues ya... La complejidad... Pues es... Eh... O de... El tamaño de la matriz... De N al cubo... Bueno... Aquí simplemente lo podemos sustituir... Sería 2 al cubo... Por el logaritmo de N... Y ya simplemente podemos considerar... Que pues esta es una constante... Ya nos queda que es logaritmo de N... Ya... Entonces pues ya... Esa es la... La... La forma en cómo se puede resolver Fibonacci... Que es más o menos... Como lo vimos... Que en... En una clase anterior... Ya... Entonces... ¿Alguna... Duda de... Eso de Fibonacci? Bueno... De... De esta... Solución... Para encontrar el... En ese modo Fibonacci... Bueno... Nada más... En qué parte se modularía... En... En ese caso... Ah... Sí... Buena... Buena... Buena observación... Sí... Porque aquí nos piden... Aplicarlo... De forma... Bueno... A sacarlo con un módulo... ¿No? Bueno... Entonces... Sí... Se me estaba pasando... Explicar eso... Que bueno... Que... Lo preguntó... El compañero... Aquí... Bueno... Voy a... Voy a... Subescribir esta función... Bueno... Como ya... No quiero escribirla otra vez... Voy a... Subescribir aquí... Entonces... Básicamente... Lo que yo necesito hacer... Es que... Cada vez que hago... Una multiplicación... En esta función... Pues tengo que aplicar... Eh... El módulo... Digamos que... Para hacer el módulo... Podemos sustituir... Esta línea de acá... Por otra... Que sea... CDI... Y J... Sustituir... Simplemente... CDI... J... Más... El... El... ADIJ... Y... Deca más... Digo por... Bdkj... Y aquí sacar el módulo... Ok... Aquí como... Como este... ADIk por Bdkj... Pues ya se va a salir de la... Del rango que puede guardar un entero... Pues simplemente tengo que hacer aquí un cast... Del hongro... Bueno... Eso ya depende de cómo lo implementen... pero podríamos sustituir esta línea por esta línea que cdij sea igual a cdij más este producto de adik por bdkj y sacamos el módulo entonces bueno para sacar el módulo pues simplemente lo hacemos en la función matmul gracias bien, sale bueno ya como la expoensación binaria manda a llamar a matmul pues ya aquí se aplica el módulo y bueno creo que si es importante ver eso porque muchos problemas pues lo piden modulado normalmente cuando hacemos cuando aplicamos recurrencias lineales normalmente pues si crecen demasiado los números entonces si es importante modular y bueno vamos a ver el siguiente problema que va a ser resolver la recurrencia que habíamos visto en el ejemplo de acá atrás este ejemplo es el mismo de acá entonces vamos a ver como podemos hallar el enésimo término de esta secuencia que fue la secuencia de ejemplo pues utilizando también las matrices una matriz de transición entonces básicamente lo que queremos es tener una matriz de transición ahorita vamos a ver como sacarla matriz de transición para todas las recurrencias lineales se puede encontrar una matriz de transición esta de Fibonacci pues simplemente así se las dimos pero vamos a ver como podemos encontrar una matriz de transición si nos dan una relación de recurrencia lineal entonces digamos que tenemos la matriz de transición entonces vamos a ver cual es ahí déjenme ver si lo estoy escribiendo bien transición porque además de que no lo estoy escribiendo bien transición sale esta sale esta esta lo estaba escribiendo mal primero la S y luego la C transición entonces tenemos la matriz de transición vamos a ver como sacarla entonces digamos que tenemos el A2 tenemos aquí A1 tenemos aquí A0 y lo que queremos pues es encontrar bueno queremos multiplicar ese vector con los valores iniciales por alguna matriz de transición para obtener A3 A2 y A1 entonces queremos hacer eso queremos multiplicar esta matriz de transición ahorita vamos a ver como sacarla por un vector bueno un vector con una matriz que tenga los valores iniciales y que al aplicar esa multiplicación pues hagamos la transición hacia el siguiente valor que el A2 cambie a A3 que el A1 cambie a 2 y que el A0 cambie a A1 bueno le voy a poner aquí el A1 coma 1 A2 coma 1 A3 coma 1 y así voy a ponerlo para A2 coma aquí aquí me equivoqué aquí era al revés aquí era 1 coma 2 aquí era 1 coma 3 aquí era 2 coma 3 aquí es A3 coma 1 A3 coma 2 y A3 coma 3 ok y por acá está ok entonces queremos pues hacer ay bueno que como que se confunde ¿no? como que mejor voy a utilizar otra notación voy a cambiar la letra por B para que no se confunda con pues con la con la secuencia A ok básicamente lo que queremos pues es encontrar esos valores ¿no? entonces recordemos que cuando hacemos esta multiplicación de esta matriz por este por esta otra matriz multiplicamos esta fila por esta columna o sea que vamos a tener A2 mejor lo voy a escribir no mejor se lo dibujo por ejemplo tenemos ahí B1 B1 coma 1 coma 1 por A2 más B1 coma 2 por A1 más B 1 coma 3 por A0 ¿no? o sea multiplicar esta fila por esta columna vamos a tener esto ¿no? B1 coma 1 por A2 más B1 coma 2 por A1 más B1 coma 3 por A0 ¿no? y pues así lo mismo con las demás ¿no? lo voy a copiar para no escribir tanto ¿no? aquí es B y aquí es la aquí es 2,1 aquí es 2,2 2,3 aquí es 3,1 3,2 y 3,3 ¿no? a lo mejor se lo voy a poner bien para que no se vea tan feo así y amontonado B3,1 B3,2 B3,3 así ¿no? B2 2,2 y 2,3 ¿no? ya tenemos esos eso es lo que va a pasar cuando multiplicamos esta matriz por esta otra ¿no? entonces a ver bueno a ver aquí si alguien me puede decir ¿cuáles son los valores que tienen que tener la primera fila ¿cuáles son los valores que tienen que tener la primera fila para que multiplicar por la primera fila por esta por esta columna pues obtengamos A3 a ver aquí ya creo que aquí ya lo resolvió el compañero pues ahí está ¿no? exactamente sería eso entonces pues aquí como estamos multiplicando bueno como estamos multiplicando aquí A2 por B1 coma 1 y B1 y pues aquí para encontrar el A2 tenemos que multiplicar pues ese A2 por un 5 pues entonces al B1 lo cambiamos por un 5 no me voy a poner con otro color para que se vea que es la respuesta 5 ¿no? y luego el A1 pues aquí debería de estar multiplicando aquí debería de ser recordemos que el A3 creo que creo que lo van a ver mejor si pongo A3 es igual a 5 por A2 menos A1 más 3 a 0 ¿no? entonces pues ya simplemente hay que cambiar estos valores pues por estos ¿no? entonces aquí el B 1,2 lo cambiamos por un menos 1 o sea que es menos 1 el B1,3 lo cambiamos por un 3 lo cambiamos por un 3 y ya ¿no? así es como obtenemos pues la primera fila y ahora aquí lo que sucede con las demás filas es que pues aquí básicamente pues decimos que A2 pues es igual a 2 ¿no? o sea aquí como ya sabemos cuánto vale A2 pues simplemente decimos que A2 es igual a 2 ¿no? entonces pues aquí simplemente le ponemos un 1 al coeficiente bueno al que se está multiplicando por A2 y le ponemos un 0 al resto entonces pues aquí simplemente sería 0 por A1 y 0 por A0 ¿no? bueno y aquí también sería 1 0 y 0 ¿ok? y aquí pues el A1 A1 pues es igual a 1 el A1 ya lo conocemos entonces simplemente le ponemos un 1 a este que está junto al A1 y le ponemos un 0 a los demás y ya ahí está pues ya ese fue el que nos que ya había puesto aquí el compañero ¿no? pues ya de ahí es donde de donde salen y pues ya si quieren encontrar el enésimo elemento pues simplemente multiplican bueno elevan esta esta matriz de transición la elevan y sería 5 menos 1 y 3 no lo voy a poner acá abajo mejor a ver se ve feo así sería 5 menos 1 y 3 1 0 0 0 1 0 1 0 a 2 1 y a 0 ¿no? entonces simplemente elevamos esta a la P bueno aquí más bien sería la N y lo que nos queda pues es simplemente A de N más 2 A de N más 1 por A de N así ¿no? y ya simplemente pues tienen que ya hacen la multiplicación y pues simplemente agarran este elemento de acá ok entonces ¿alguna duda de de esta? ok y pues ya nada más vamos a generalizar ¿no? vamos a vamos a no quiero la tenia abierta vamos a generalizar este para para poder encontrar pues una matriz de transición para una este para una relación de recurrencia lineal de forma general ok entonces básicamente en este problema lo que nos dice es que pues tenemos una secuencia ahí y tenemos una relación de recurrencia que me define pues los valores de ahí ¿no? entonces pues esta esa recurrencia que nos ha tiene tiene grado K aquí ya el grado puede variar K puede ir desde 1 hasta 10 y las y nos han pues sus coeficientes nos han los coeficientes de la de la recurrencia y nos dan los valores iniciales básicamente lo que tenemos que hacer ahora es encontrar de forma general vamos a encontrar de forma general vamos a encontrar una matriz de transición a de K a de K menos 1 a de K menos 2 es así hasta K de 1 tal que pues al hacer pues la multiplicación de esta matriz por este vector que tiene los valores iniciales que me dan aquí son B más bien aquí me lo dan como una B menos 2 voy a poner K entonces ok pues al hacer esa multiplicación pues simplemente haga la transición a los siguientes elementos ok aquí como que la más fácil de ver es la de la fila 2 hacia abajo y está como que aquí bueno como que se puede ver como que un pequeño patrón de acá arriba en esta que nos había pasado el compañero que hay un patrón ¿no? por ejemplo aquí para obtener esta a de K lo que lo que pasa que es que se multiplica la segunda fila de la matriz por esta columna ¿no? pero como ya conocemos K A de K pues simplemente podemos hacer que A de K pues es igual a de K entonces ahí lo que tenemos que hacer en la segunda columna es solamente poner un 1 en la primera posición y 0 en las otras posiciones ¿ok? para que ya cuando se multiplique esta fila por la columna pues ya me quede que 1 1 por A de K más 0 por A de K menos 1 y así ¿no? entonces solamente los demás como que ahí tenemos puros ceros pues como que se elimina ¿no? y solamente me queda que A de K pues es igual a A de K y para el siguiente para la tercera fila pues tenemos que A de K menos 1 pues simplemente lo podemos igualar a A de K menos 1 porque ya lo conocemos entonces para que al multiplicar la tercera fila por la columna nos dé A de K pues simplemente ponemos un 1 en la segunda posición y un 0 pues en el resto de posiciones ¿ok? entonces como que aquí pueden ver que se va a ir formando como que una diagonal y ya al final pues vamos a tener el A de 2 que pues simplemente podemos igualar a A de 2 que sea igual a A de 2 recordemos que aquí la de 2 está por acá ¿no? lo que es la de 2 entonces pues simplemente tenemos que poner un 1 en la penúltima posición y un 0 en las demás posiciones de la última fila entonces pues ya ¿no? ahí obtenemos pues una diagonal entonces algo interesante de estas matrices de transición es que hay una diagonal hay una diagonal recorrida ¿no? o sea no es la diagonal principal sino que es una diagonal que está justo abajito de la diagonal principal ¿ok? eso lo puede de nuevo porque como que aquí se van este se van recorriendo los elementos ¿no? el ADK pues avanza una posición hacia abajo el ADK menos 1 avanza una posición hacia abajo y así ahora lo interesante bueno más o menos interesante igual puede ser que ya hayan visto el patrón pues es la primera la primera la primera fila de la matriz de transición aquí esta matriz aquí esta primera fila se va a multiplicar por la columna por esta columna para obtener pues el el ADK ADK más 1 entonces si nos vamos a la definición de a la ecuación de recurrencia que tenemos que define nuestra secuencia nos dice que para obtener ADK menos 1 tenemos que resolver esta ecuación simplemente lo que tenemos que hacer es aquí esta ADK más 1 entonces se va a la CD1 por ADK más 0 por ADK menos 1 y así hasta CDK ADK por ADK por ADK menos 1 no aquí voy a cambiarlo por ADK porque como que se va a confundir un poco aquí ADN es igual a C1 por ADN menos 1 N menos 2 y así hasta CDK por ADN menos K no entonces pues para que se realice esta combinación lineal cuando se multiplique esta fila por esta columna pues basta con que metamos los coeficientes de la ecuación aquí en esta fila porque de esta forma ya se va a multiplicar ADK por C1 ADK menos 1 por C2 y así hasta el A1 por CK y pues esa multiplicación es la definición de acuerdo a la relación de recurrencia de AK más 1 en esta forma es como podemos obtener una matriz de transición de forma general para una recurrencia poniendo los coeficientes en la primera fila y poniendo unos en esta diagonal entonces dudas de la forma general déjame también las temas para acabar ok entonces vamos a ver la complejidad la complejidad aquí la matriz es el tamaño de la matriz de transición depende del grado de la de la de la de la de la recorrencia entonces bueno voy a poner un poco casi dibujado entonces la complejidad pues es como igual como vamos a hacer una exponenciación binaria aquí igual a esta matriz de aquí le hacemos una exponenciación como acá arriba entonces igual ahí tenemos un logaritmo de n por la exponenciación binaria y en cada iteración de la exponenciación binaria tenemos que hacer la multiplicación de la matriz de transición entonces para hacer la multiplicación de la matriz de transición pues hay que multiplicar bueno hay que hacer k al cubo multiplicaciones entonces sería lo de n por k al cubo entonces sería la complejidad ya de la solución general de de esta matriz de esta forma de resolver la una recurrencia utilizando pues esto entonces ahí está esa es la complejidad entonces alguna duda de la complejidad o de la solución bueno aquí voy a esperar que se crea pues yo nunca nunca lo nunca lo he usado te acuerdo que había una una este un algoritmo no me acuerdo del nombre ahorita porque era uno que era más o menos como que k al 2.7 algo así este pero en realidad nunca nunca he necesitado utilizarla en en un problema este no sé ya ya comparándola ya en tiempo comparando esta multiplicación y esta multiplicación no sé que tanta ventaja haya pero bueno nunca lo lo he utilizado sería interesante a ver este en el comentario algo ahí si creo que si es que en algún momento había que había una pero este nunca la nunca la he usado si me acuerdo que había una que como que debería las las matrizas en secciones o algo así luego las combinaba pero si creo que creo que es algo parecido que la de suelo o algo así ya voy a checarlo igual para pasárselos si alguien la conoce ahorita lo puede escribir ah mira si ha habido varios entonces no solamente uno ok y bueno igual si están interesados en ver algoritmos que puedan mejorar esta complejidad hay una que está en el referencial que es con este que hay en las comatrices que es logaritmo de n por k al cuadrado esta no no utiliza matrices sino utiliza funciones creo que utiliza funciones generadoras igual le pasan simplemente simplemente le pasan este vectorcito este este vectorcito y y los coeficientes y ya este encuentra el enésimo en esta complejidad entonces como que las sugerencias que tengan este hay un un buen reference que simplemente le pasen esta esta cosa y y esa de acá y que ya simplemente les regresa la la respuesta ya sea que lo hagan con matrices o de otra forma les muestro cuál es el otro si lo quieren ver creo que Alan es el único que conoce cómo funciona esa porque yo realmente no lo conozco muy bien esta es una sesión de recurrence es esta simplemente le pasan los valores iniciales y los coeficientes y pues ya va a ser el código de acá después pueden utilizar cualquiera de esos Os obviamente bueno también es importante entender estas de las matrices porque esta que les digo de Alan solamente lo resuelve cuando no hay una una constante por ahí este huérfana por ejemplo si aquí le ponen un más n por ejemplo o sea si cambian la recurrencia por esta vamos a ver más adelante que se puede hacer con matrices pero no sé si se puede igual con esta forma entonces también es importante ver de las matrices entonces bueno ya sería aquí me estoy extendiendo mucho entonces pues bueno ya este sería todo por esta clase la próxima clase vemos problemas donde haya que encontrar la recurrencia o sea no siempre nos van a dar como tal pues esta recurrencia a veces nos van a pedir que encontremos la recurrencia y que luego la resolvamos entonces la próxima clase vamos a ver problemas en los que hay que encontrar la pues la recurrencia se puede hacer todo por mi parte por el momento nos vemos la próxima semana gracias nos vemos nos vemos